¿Qué ha bajado un poco? Económicamente los bienes de ellos han aumentado, pero el pobre se mantiene todavía pobre o más pobre todavía. La economía de este país ha bajado a un cero, aquí no hay dinero por parte. En los concheros estamos alegritos porque usted sale de su casa por la mañana y tal vez llega con 100 o 200 pesos en los bolsillos. Usted salía adiante en otro gobierno que no fuera de este gobierno y usted llegaba con dinero a su casa. En este gobierno estamos todo el mundo alegrito. Aquí no hay dinero, el dinero lo tiene un grupito de funcionarios, el único que tiene ese dinero aquí es un grupito de funcionarios. Aquí no hay dinero, aquí no hay nada, esto está quebrado. Por eso queremos nosotros a Hipólito Mejía aquí. Se ha bajado un poco porque en los concheros no consigamos nada y no hay nada por parte. Aquí ya habían los cuartos cuando balagueé, pero ahora no se ve nada porque todo es para ellos, para los comensores. Queremos un cambio rápidamente, la economía ha bajado mucho. Ya está duro. Eso depende de cada uno, a uno le baja y a otro le sube. Ya queda otro igual, hasta ahora. Ya está demasiado cara, esa tasa se ha subido demasiado, por eso todo, todo absolutamente está demasiado caro. Este gobierno tiene que hacer la fuerza para bajar todos los alimentos, pues nos tiene hasta aquí ese gobierno. No hay dinero, no hay fuente de trabajo, no hay de nada, este gobierno no se está todo callado. ¿Subido? Claro que sí, está todo por la nube. Y dinero está escaso. No hay de dagada, no hay divisas para eso. Ha bajado un 80%, un 80% ha bajado. ¿No hay dinero en el mercado? No hay dinero. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Hasta nosotros mismos estamos dados al pecado. Un 100%, no hay dinero en las calles. Yo paso los días aquí sentado y no me gano ni para comer, que es lo de menos. Y yo antes me ganaba para comer. Pero estos comezolos son unos comezolos, nomás cogen para ellos. El pueblo que se los lleva es el diablo.